Bueno, buenos días. Carlos García, Tacuarembó Natural de Expediciones Turísticas. Quisiera explicar un poco lo que es el concepto de un guía turístico, su función, un guardaparque, un guía turístico local. No estamos simplemente para cobrarte el dinero, obtener dinero de beneficio propio. No te cobramos para pasearte, sino te cobramos para cuidar tu integridad física. No es lo mismo ir con un guía que va atento a todo movimiento, a dónde poder transitar sin poder llegar a caerte, lastimarte. Sobre todo darte la información del lugar y lo principal de todo es preservar el lugar. Por eso se opta por un guía turístico. Mis derechos terminan en los tuyos, los tuyos en los míos, como se dice. Podés optar por pasear solo. Corres el riesgo principalmente que te lastimes y que quedes varado en el medio de la nada por aventurarte a hacer una cosa linda, pero a su vez es loca, porque por más que le digas a tu familiar o a tu amigo, estoy en tal lado. Pero hasta que no se note la falta de la presencia tuya, no se sabe si estás herido en un cañadón, si te llevó al río, si te subiste a una pendiente como esta, inventaste bajarte por sí solo y te caíste. Eso hay que tener muy en cuenta. Y principalmente que el dueño del lugar, el campo o lugar, esté seguro de que la gente que ingresa no va a hacer daño principalmente en la zona, así sea cultural dentro de la ciudad, dentro de un museo o en esta belleza que estamos en la gruta del aventurero, que no dejen residuos, que no rompan nada, es decir, la naturaleza es viva, es tal como nosotros, que no vayan a romper nada. Y vuelvo a repetir, no estamos cobrándote para pasearte, sino para cuidarte de tu integridad física, que no te quiebre, que no te muerda una veura y toda cosa que pueda llegar a pasarte por haberte aventurado solo en un lugar desconocido y sin permiso de los dueños propios. Muchas gracias, estamos en la orden por contacto 091-595-235. Está Corembó, Natural Expediciones Turísticas. Carlos García le manda un saludo muy grande. Vivan lo que van a llevar, lo material viene y va, disfruten. Tu vida, tu integridad física, vale más lo que me estás pagando a mí para pasearte, tanto a mí como en guardaparques, en estas zonas agrestes. Por eso es que se opta por los guías. Como dije anteriormente, no me estás pagando para que te pasee, sino para sobreguardarte, para cuidarte. Si te caes de aquí donde yo estoy porque andás solo, te quebras, te golpeas la cabeza y te va a encontrar alguien que venga a pasear, igual que vos o el dueño del campo, agonizando, mordido por una serpiente, una viura, con qué necesidad por agarrarte unos pesitos. Vuelvo a retirar, no me pagás para que te pasee, me pagás para que te cuide, para que no te pase nada. Tu vida vale más de lo que me estás pagando a mí para que te esté paseando.